Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estamos? No mames, el honor, cabrón, de tenerte en este podcast. Yo sé que tú dices, pues no, qué onda, pero no mames, güey. Es un honor tenerte en este podcast, este video, este YouTube. Te veo, o sea, de verdad, no importa que no me sigas, no me importa. ¿No? Yo sí te veo a ti y me encanta cómo contestas todo lo que dicen. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Oye, Gerardo, vamos, quiero empezar así. Yo sé que les dije a todos que era a las 7, pero me gustaría empezar a conocerte un poquito, o sea, un poquito de tu biografía. Porque te veo muy joven. Sí, yo nací, ya menos mi cumpleaños, ya es la próxima semana, el 29 de septiembre. Felicidades. Y nací en el 2004. ¡Madre! Yo soy de aquí de México, de la ciudad. O sea, bueno, nací al ladito de la ciudad, ahí en Huixquilucan, pero... Y sí, he vivido toda mi vida aquí. Estuve un año viviendo en Canadá, pero he vivido toda mi vida aquí. O sea, tienes 16 años. Sí, prácticamente. O sea, vas a cumplir 16 años. Prácticamente, sí. ¡Su madre, güey! No, no mames, no mames. O sea, cabrón, si yo pudiera, así, literal, voy a tratar de desmenuzarte lo más que pueda para, literal, contagiar a más chavos como tú, porque son el futuro, cabrón. Ustedes son el futuro, de verdad. Yo sí lo creo. Yo sí lo veo, ¿no? Y te veo a ti tan apasionado con este temple que tienes. Y digo, no mames, es que... ¿Cómo? Digo, habría... También tengo que decirlo, ¿no? También tus papás merecen un gran, este... Crédito, sí, sí. Un gran crédito, ¿no? Porque esto es un trabajo sistémico. Claro. Pero bueno, entonces, casi 16 años. ¿Por qué el político de TikTok? Existe este trend que he visto un poco con alguna gente de ponerse el CEO de tal o el tal, ¿no? Se autodenominan su título. Sí, sí. Dije, pues, a ver, mi contenido es más que nada de política. Evidentemente, no sé si la entrevista vaya a ir más a eso posteriormente, pero en algún momento yo me quiero dedicar a la política. Puede ser en algún aspecto de relaciones internacionales o llámese incluso alguna secretaría presidencia. Ya te estoy hablando de un sueño muy grande, pero... Y dije, a ver, si me beneficia en mi carrera futuro, porque me doy a conocer con la gente. Y además puedo crear esta marca para que la gente sepa quién soy. Está perfecto. Y de ahí fue donde nació este, el político de TikTok. Creo que pocas personas conozco a tu edad que tengan tan claro su destino, ¿no? Y es parte, justamente es parte de esta entrevista. Mira, aquí es tú, sé tú, habla como quieras hablar, ¿no? Porque lo que estoy intentando es ayudar a la gente a entender que la salud mental, pues, no solamente tiene que ver con psicología y no solamente tiene que ver con, pues, que te sientas feliz todo el tiempo, ¿no? Como si tuvieras droga todo el tiempo. Claro. Lo que tiene que ver con haber encontrado el propósito de tu vida. Y que muchas veces el propósito puede cambiar, ¿no? No tienes que ser hoy esto y para todas, o sea, 80 años, ¿no? Porque si tienes hoy 15, ¿no? Vas a vivir, si Dios quiere, por la época en la que estamos, hasta los 140, 150. No, así como estamos, es que así como estamos viendo el mundo, amigo, o sea, sí lo creo. Sí creo que la ciencia está avanzando durísimo, o sea, cada vez hay más gente que cumple 100 años, ¿no? Ya desde ahorita. Claro, te das cuenta, perdón, ya voy a empezar a aventar las estadísticas. Dale, dale, dale. Te das cuenta y la esperanza de vida en México, cuando entró Carlos Salinas, me parece que era rozando los 60 años y ahorita ya está rozando los 80. Entonces, si eso es en México, creo que el país con mayor esperanza de vida es Japón o España o Canadá, es alguno de esos, y ahí están por los 82, 83. Y ese es el promedio, ¿sabes? Entonces, imagínate el promedio que vamos a ver en otros 20 años, considerando que cada 20 años la tendencia avanza unos 20 años. Entonces, sí, sí, sí lo veo como algo a futuro posible, pero, pues bueno, sí, habrá que ver lo que pasa con la ciencia, ¿no? Te lo prometo, los avances que estoy viendo yo es una impresión, es impresionante lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿por qué la política? Cuando todo mundo habla de que la política es mierda, es un grillero, es este, no puedes entrar sin llenarte de caca, cabrón, o sea, ¿por qué política? Mira, te lo voy a decir, yo tengo tres pasiones en la vida, viajar, la música y ayudar a la gente. Yo, siempre que puedo educar a alguien y aprender yo, porque mucha gente te dice como, el dar es recibir, y mucha gente dice como, pues sí, porque te sientes bien contigo mismo. No, porque de verdad, cuando das algo, recibes mucho más a cambio. Te lo digo yo, por ejemplo, con TikTok. ¿Qué doy? Doy parte de mi conocimiento, lo invierto ahí, doy parte de mi tiempo, y recibo un conocimiento, recibo unas preguntas que digo, híjole, esto no lo sé, lo voy a investigar y estoy ahí viendo, checando, ¿sabes? Y de ahí ya, o sea, acabo recibiendo mucho más de lo que yo invertí. Y, entonces, ¿cómo puedes juntar estos tres placeres que tengo? Bueno, la música la dejo aparte, porque la música es un placer que tengo aparte. Pero, dije, a ver, viajar, conocer, descubrir. Este conocimiento y esta búsqueda de curiosidad que tengo, ¿cómo la puedo combinar con mi deseo de ayudar a la gente? Sí, creo que hay de dos, derecho y política. Y lo que me gusta mucho también, o sea, es una carrera que sí consideraría, digo, estoy todavía en la etapa de poder considerar mi carrera, pero la verdad, la política es algo que me llama mucho, porque, ¿sabes? Trae todo este ámbito también de, bueno, pues, también existe este enfrentamiento entre X y Y. Entonces, tienes que resolver el problema que existe entre X y Y. Entonces, me gusta ver mucho los problemas de una forma pragmática y desde afuera. Y decir, ah, mira, aquí este es el problema, así lo podemos resolver y ayudar a la gente. Y, al final, pues, mira, si no sale la resolución del problema que tú viste, acabas aprendiendo algo y acabas aprendiendo qué modelo no funciona y qué no aplicar. Entonces, eventualmente, mi gran sueño que es un mundo en el que todos puedan vivir con esta concordia de ideas y, bueno, no, no de ideas, porque tampoco me gustaría, eso es algo que siempre lo digo mucho en mi TikTok. A mí me encanta que la gente que me vea tenga ideas diferentes a mí. Es algo que disfruto muchísimo, porque siento que en el momento en el que todos pensemos iguales, nos vamos a convertir en autómatas, ¿no? En máquinas. La experiencia personal de cada quien y la opinión personal de cada quien te da esta experiencia que es única en el mundo y que vale oro. Lo que pasa es que, al existir esta experiencia única en el mundo, pues, obviamente, va a haber millones de personas con una experiencia diferente. A mí lo que me encanta es que la gente no comparta la misma experiencia, pero lo que sí no me gusta es cuando la gente se pelea por no compartirla. Ahí es cuando ya entra este problema que tengo de, oye, güey, pues, no, no está padre que silencies a alguien, por más que a mí también me choque lo que está diciendo, no tienes por qué silenciarlo, su experiencia es esa, deja ver qué argumentos tiene que presentar. Y te digo, justo es el, vamos a escuchar lo que él dice, vamos a ver el qué nos puede dar a nosotros de valioso de sus ideas, y vamos a aplicarlo nosotros, lo que damos valioso, y lo que no, descartado. Y me dirás, obviamente habrá cosas con las que estoy completamente en desacuerdo, ¿no? Y que te diga a todo no. Pero bueno, ¿qué aprendí? Aprendí que tus ideas no me encantan. Entonces, la pregunta, me disminuyó un poco el tema, pero la pregunta era, ¿la política? Yo creo que la política es esta ciencia que no es exacta, pero que junta todo lo que a mí me gusta. Ok. Entonces, Gerardo, en el México que vivimos hoy, ¿no? En este México en donde el PRI mutó hacia otro partido político que ahora se llama Morena, ¿no? Donde realmente, pues, del PRI salen todos, ¿no? Excepto los panistas, que nacen por una parte más de yunque, más como católico empresarial, ¿no? Hoy tenemos, no sé, nueve partidos, doce partidos, ya no sé ni la cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con cuál ideología te sientes más afín? No con qué partido, porque la verdad es que ya ni siquiera. Claro. No, mira, te diría, siempre ha sido un problema que he tenido yo el poder identificarme con cualquier ideología política, porque creo que en todas hay cosas que sí están de la fregada. O sea, por ejemplo, no me gusta que el socialismo descalifique la meritocracia. Yo creo que sí hay mucha gente rica porque hubo abusos de clase y todo eso, te lo entiendo perfectamente, pero también hay mucha gente rica que se esforzó, que le trabajó, y que todo lo que tiene se lo merece completamente. Entonces, ¿vamos a destruir la meritocracia? No, pero ahora, creo que debería de haber, creo que está mal que haya una tanta disparidad entre la riqueza. Por supuesto, a mí me gustaría vivir en un mundo en el que vivimos en Mónaco todos y todos somos millonarios y pasamos a nuestro Lamborghini, ¿no? No funciona así. Tampoco me gusta, por ejemplo, que satanicen a la riqueza. Pero tampoco de la derecha me gustan cosas como la xenofobia. Yo me considero a alguien, hasta dentro de lo que cabe, patriota, pero no me gusta cuando ya raya en xenofobia, ¿sabes? Cuando ya estás en el, te odio por no ser de mi país. Claro. Entonces, te diría que yo no tengo el temperamento para llamarme a mí mismo un conservador. O sea, por ejemplo, la gente conservadora en general es gente poco creativa. Es este... Y es gente poco abierta a estos temas como, no sé, la homosexualidad, el feminismo, este... No, no soy un conservador en eso, en lo absoluto, pero tampoco me gusta cambiar radicalmente un sistema político basado en un sentimiento. Entonces, lo que yo creo es que el mejor modelo político no lo hemos descubierto aún. Lo tenemos que descubrir. No creo que está bien conformarnos con un neoliberalismo o con un lo que sea, pero creo que lo mejor que puedes tener hablando de política es un gobierno que sea pequeño, un gobierno que no interfiera en las empresas, que no interfiera en la vida privada de sus ciudadanos, pero un gobierno lo suficientemente grande para poner regulaciones ambientales, para poner regulaciones dietéticas. Entonces, pues sí, te diría que algo liberal con un poco de toque de derecha. Ok, muy bien, muy bien. Porque justamente estaba platicando con un amigo, él es filósofo, y hablábamos de esta parte en donde la democracia tiene 90 años. O sea, la democracia como la conocemos nosotros tiene 90 años y está en pañales, ¿no? Pero luego ves un país como China, ¿no? En donde se divide más bien, son más bien colectivos versus individualismos, ¿no? Y ves un país como China en donde todo está controlado, pero el crecimiento que están teniendo no para. O sea, siguen hacia arriba, siguen hacia arriba, siguen creciendo. Y es porque tienen esta ideología en donde la nación es importante, pero también se abre al mundo, ¿no? Y entonces, de pronto, pues también aceptan empresas americanas, pero las acomodan a China. O sea, a mí lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Los autos. Tú en China no puedes comprar un auto si el gobierno no te lo permite. Y dices, ¿sabes qué? Eso es un problema de libertad. Y dicen los chinos, no, es que si aceptamos que todos compren autos, son mil millones de personas. O sea, se acaba el mundo y no nos alcanzan las carreteras. Es un aspecto curioso, no sé si lo sepas. Una vez en China tuvieron que cerrar unas carreteras que van en, la parte más pobla de China es una región que se llama Mongolia Interior, que está entre Mongolia y China. Y tuvieron que cerrar unas carreteras ahí porque hay mucho tráfico de minerales en esa zona, de oro, de plata. Y estaba viviendo mucho robo a esta producción, a este tráfico. Entonces, el gobierno chino, ya ves, tienen el autoritarianismo más cañón del mundo. Bueno, me cierras esta carretera porque sí, porque ya hay que los que están ahí se quedan atorados ahí, ¿no? Total, una de estas carreteras no la cerraron, pero cerraron dos de las salidas. Entonces, por 10 días estuvieron en un embotellamiento, o sea, había tráfico 10 días. Los coches no se movieron 10 días. O sea, yo me imagino aquí en la Ciudad de México 45 minutos en el tráfico y digo, esto es imposible. 10 días. Esas locuras solo pasan en un país con mil millones de personas, ¿sabes? Exactamente. Sí, entiendo que, y ahí es donde va mi punto un poco, el Estado sí debe de tener control sobre ciertas cosas, pero mi problema es cuando ese control ya se va a la libertad del individuo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es bien diferente, o sea, estaba leyendo un libro de este Yuvel Harari, que escribió Sapiens y Models y 21 lecciones del siglo XXI. Y algo que dice que es muy cierto, no sé si supiste de este Alpha Zero, es una inteligencia artificial que aprendió a jugar ajedrez creo que en cuatro horas y le ganó a la máquina más importante del ajedrez del mundo, creo que es la Blue Ocean o algo así, ¿no? Y entonces dicen, el nivel del aprendizaje de las máquinas está llegando a un punto en donde nos va a superar a todos y a todas, ¿no? Esto sí va a ser una, ya lo hace realmente, ¿no? Pero el que aprenda algo en cuatro horas y ya sea lo mejor del mundo está muy interesante. Ahora, este tipo decía, ¿no? Cuando tú analizas este tipo de ciencia ficción en Estados Unidos, las máquinas nos van a destruir, Matrix, ¿no? Así todo, destrucción, todo. Cuando esto lo ves tú en Japón, que tiene un avance tecnológico impresionante, para ellos es, las máquinas nos van a servir. Sí, claro. Checa qué interesante la ideología. Sí, por ejemplo, yo estuve en Japón, habrá sido hace dos años, estuve en algunas ciudades, ahí estuve en Tokio, en Kioto, pero cuando fui a Osaka, fuimos a un restaurante y ahí las cosas, no, sí te las traían meseros, pero por ejemplo, el bar lo preparaba todo un robot, o sea, le ponías ahí en un menú y entonces el robot agarraba, pues imagínate, ¿no? Desde el saque y lo ponía y luego lo shakeaba y bla, 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 y bla, 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 como tú lo indicaras, o sea, el paraíso de James Bond con su martini, ¿no? Entonces, yo decía, es increíble cómo justo existe esta disparidad, ¿no? Porque ves esto en México y dices, qué miedo, o sea, esa máquina un día me va a matar y ahí ven y dicen, o sea, estas diferencias culturales muy marcadas son algo que de verdad cada día me sorprende más y cada día me encanta más porque y es justo a donde se va lo que te digo de que la experiencia de esas personas nunca va a ser la misma. Entonces, si un, y volviendo un poco al punto de antes, si un americano me dijera, oye, no, las máquinas nos van a destruir por tal, tal, y tal, y tal, y tal, y tal, no estoy de acuerdo con que vaya a pasar Terminator, Matrix, ¿no? Pero tampoco estoy de acuerdo con que vamos a vivir en un mundo industrializado donde todo lo haga robots, tampoco quiero que el ser humano se convierta en, no sé, viste la película Wall-E o no, no tengo un mejor ejemplo donde son todos robots, o sea, a los dos extremos, pero creo que tienen puntos muy válidos, yo creo que podemos usar la tecnología a nuestro favor, creo que sí se tienen que poner ciertos límites hasta donde puede desarrollarse la propia de este inteligencia artificial, entonces, digo, justo, justo ahí es parte de este interés que tengo y que siempre voy a tener por el hablar las cosas, que eso es algo que me encanta, me encanta a mí hablar las cosas con gente con la que no estoy de acuerdo, luego la gente cree que porque sí, así, así llego a ser, yo pongo mis argumentos así en la mesa y estos son mis argumentos, vas, pero yo justo pongo mis argumentos tan tajantemente para escuchar las opiniones de los demás, claro, o sea, tampoco me gusta caer en el roce de la provocación y generalizar y así porque eso no aporta nada, solo que odio y aporta cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero sí dejar claramente esto es lo que yo pienso, no me vas a cambiar mi forma de pensar, pero quiero ir como piensas tú, a ver si puedo, no sé, escucharte o incluso si puedes convencerme, ¿no? Aquí está lo que yo pienso y evidentemente te lleva a tener un poco de conflicto si la gente dice tienes un ego muy caño, bla, 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 no, simplemente estoy queriendo incentivar la conversación y la mejor forma de incentivar la conversación con alguien con quien no estás de acuerdo es presentando por qué no estás de acuerdo. Así es. Ahora, también hay que entender algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando alguien se compra una ideología, una creencia y tú llegas con estadísticas, con toda esta parte, la persona no siente atacada la idea, siente atacada la identidad. Claro. Y es por eso en donde creo que esta parte de la salud mental y la inteligencia emocional tiene tanta importancia en donde sí creo que los gobiernos deberían decir, oigan, como base de la educación de todos nuestros países, ¿por qué no ponemos inteligencia emocional? ¿Por qué no ponemos que la gente aprenda cómo se siente y cómo funciona lo que se siente? Totalmente. Creo que es algo que se tiene que implementar en todas las escuelas desde pequeños que tú sepas, a ver, no me está atacando a mí, está presentando sus emociones, está diciéndome cómo se siente, no es un ataque a mí, yo tengo que saber responder, yo no me tengo que poner triste porque no piensa igual que yo. O sea, siento que cada vez se valora más esta educación en las casas y en los hogares, pero, a ver, cada vez más no es lo mismo a que obligatoriamente la CEP tuviera que hacerlo, ¿sabes? Claro. Y sí, yo creo que es totalmente una parte de la identidad, por ejemplo, ayer me hicieron tres videos criticando e inventando de la madre, pero no me empedo, o sea, no, no, ¿sabes? No, hubieron siempre, cada día hay videos, ¿no? Pero ayer hicieron tres diciendo, este, una me dijo como pendejo pseudo intelectual, imbécil, idiota, una que es amarilla, ¿no? Lo vi. Sí, 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 Y luego otro dijo quien acompaña a patearle la cara, ¿no? Sumamente sano, ¿no? El hecho de... Súper, súper, no, 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 o sea, estás, estás haciendo que yo me convenza de lo que tú piensas, me estás haciendo un aliado completamente de tus ideas, o sea... Estoy pensando en cambiar de opinión ahora que me dices. ¿Sabes? Y esa es otra parte también, ahorita voy a ir a eso, este, total, hacen estos videos y yo dije como, ok, me da igual, ¿sabes? Ellos no entienden que es una, que es un debate, ellos no entienden que es hablar seriamente cuando tengan la decencia para sentarse en la mesa de los adultos, hablamos, ¿no? Pero los comentarios eran como, ¿por qué odias a Gerardo Vera? Y la gente en vez de poner porque es conservador o porque no apoya el feminismo o porque dijo tal cosa, decían, porque es un blanco privilegiado o white chicken o heterosexual privilegiado o tú me dirás X o Y y yo decía, sí güey, pero yo no escogí nacer así. No. O sea, ¿me vas a odiar por quién soy? Y ahora, aquí está mi diferencia, pongamos que fuera moreno, pongamos que fuera gay, pongamos que fuera mujer, pongamos que fuera discapacitado y que opinara lo mismo que opino. Eso sigue descalificando mis ideas y ahora me van a criticar que porque no, que porque al ser moreno este, tengo un sentimiento de, de, de que siento superiores a los blancos o si soy mujer me van a decir sumisa o si soy gay me van a decir este, que, que no, que no me sé identificar con su movimiento o si estoy discapacitado me van a decir que es por mi discapacidad, ¿sabes? O sea, por ningún lado, por más tolerantes que se quieran hacer ver, son, existe la tolerancia cuando, cuando van a decirte te odio por quién eres no por lo que eres. Sí, ¿sabes qué veo yo? Digo, ya, ya te llevo algunos añitos, ¿no? Podría ser mi hijo, literalmente. Yo, yo sí veo esta parte en donde cuando se acaban, cuando se acaba el diálogo, cuando se acaba la inteligencia, empieza este, esta impotencia dentro de las personas y entonces usan estos ataques a dominem, ¿no? O sea, falaces a dominem, este, sí, claro. Ya sabes, o atacan una idea que la modifican para que parezca que tú dijiste algo y entonces, porque no creo que tú estés en contra de que las mujeres sean tratadas como seres humanos. No, bueno, déjate tú como seres humanos que maten a mujeres al día. Ajá. O sea, yo más que nadie me gustaría que todas las mujeres digan, puedo salir con una minifalda y vestirme como quiera y decir lo que quiera y llegar a mi casa sin preocuparme de que me vayan a violar, me vayan a secuestrar, me vayan a matar. Yo soy el primero que me encantaría vivir en ese México. Claro. Puesto. Ahora, creo que con lo que estoy en desacuerdo es con cómo ponen práctica, con cómo te insultan al decir, o sea, por ejemplo, me decían, ¿y qué no te importa? El video este que hice de la bandera, me decían, ¿te importa más un pedazo de tela que la vida de una mujer? Y les decían, no. O sea, pueden importarme las dos perfectamente. Claro. Yo nunca dije que el que matara mujeres invalidaba los feminicidios, ¿no? El que alterar la bandera invalidaba los feminicidios. No. A ver, los feminicidios son un problema, la bandera es un tema aparte, son dos temas diferentes. ¿Quieres ir por el problema de los feminicidios? Va, vamos por ese problema, ¿cómo lo resolvemos? Ah, pues hay que mejorar el sistema educativo y enseñarle a los niños a no odiar a la mujer o a no ser violentos, ¿no? Ah, pues hay que hacer tal y tal y tal y tal y tal y tal. Va, vamos mejorando por ese lado. Ahora vamos a lo de la bandera. ¿Por qué no me parece que hayas hecho esto con la bandera? Porque la bandera representa la unión, el respeto, la paz, la justicia. Tú estás viniendo a alterar ese significado. Y luego, por ejemplo, me hacen un, me hicieron un TikTok diciendo este, la bandera representa a todos los mexicanos. Y yo le respondí, no, la bandera representa estos valores y me pongo el mejor ejemplo que se me viene a la mente. ¿Tú crees que la bandera nazi representaba a los judíos en Alemania nazi? O sea, por supuesto que no, representaba los valores con los que se iba el régimen nazi. Valores que no apoyo para nada. La bandera mexicana se va con estos valores. Valores con los que tú, feminista, que quieres que tu mamá o tu hija o tu hermana o quien sea regrese a casa esta noche sin ningún problema, deberías apoyar. Entonces, pero el tema del feminicio es un tema aparte. Entonces, no me vengas a decir cómo portarme una si y otra. No, a mí me importan completamente los dos y los dos son problemas que tenemos que resolver. Y es que ahí es donde entra este problema que tengo, que chance tú como psicólogo lo puedas analizar un poco más que yo, pero se me hace increíble cómo la gente no entiende este concepto tan básico y que es mi mantra. Podemos no estar de acuerdo y seguir siendo amigos. Y creo que... Es justo, Gerardo, es justo lo que te decía. Tiene que ver con la identidad. En el momento... Es esta sensación sectaria de tribu en donde solamente 100 personas pueden ser mis aliadas, ¿no? Entonces, todos tienen que pensar como yo, porque así son las familias también. O sea, ¿qué se dice en México como nuestro refrán favorito? ¿No? En la mesa no se habla de política, de sexo y de religión. Don. ¿No? Porque si se te ocurre empezar a hablar así como un poquito de... Oigan, pues como que la religión la está cagando bastante, ¿no? ¡No hables de eso! ¿No? Oigan, como que lo de... AMLO hizo un buen trabajo. ¡Cállate, idiota! ¿Cómo puede ser? Sí, 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 sí. O sea... Oye, bla, 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 hizo tal, tal. Sí, completamente. De hecho, hay un psicólogo al que probablemente conozcas. Este, acabo... Estoy leyendo un libro que él escribió que se llama 12 Rules for Life. Ay, sí, Jordan Peterson, obviamente, papá. Sus pocas son lo más... Estoy tomando sus clases, cabrón. Sí, yo veo sus clases que publica en YouTube y estoy leyendo su libro. Es un crack, pero él dice esto, justo lo que mencionas, que además es súper interesante. La gente cada vez se divide más y más y más en tribalismos. Dejamos de lado al individuo para ser parte de un grupo. Y por eso, por ejemplo, cuando alguien me dice, este, ¿quieres unirte a este grupo que tenemos de conservadores? No, güey. No, gracias. O sea, es un grupo de conservadores que van a ir a manifestar al Zócalo porque AMLO es un imbécil. No, güey, no me estás dejando nada. Ahora, es un think tank de cómo podemos mejorar las cosas. Tenemos gente... Vamos a poner, sí, conservadores, porque, pues, tenemos la misma... las mismas ideas y, pues, más bien vamos a presentar cada quien nuestro punto de vista y nuestras ideas y debatirlas. Perfecto. Pero mi problema es cuando ya se va el hostigamiento, cuando ya se va el tribalismo, ya ni siquiera es sano. Ya no hablemos para la gente que está fuera de él, o sea, a los que van a atacar. Ya no es sano para la propia gente dentro porque la empiezas radicalizando y entonces haces que alguien que se consideraba un liberal hace dos semanas o un neoliberal o un salinista o lo que quieras. Dos semanas después ya se considera un franquista neonazi. La radicalización siempre va a estar mal para donde la veas. Mismo caso, tienes a alguien progresista, pro derechos de los animales, alguien inocente, buena persona, lo metes a uno de estos grupos de radicalización. Dos semanas después ya es un marxista aprendido, ya leyó el capital y... No lo entendió. Además, está muy cabrón, Gerardo, porque ahí sí, déjame interrumpirte. Parte de lo que las redes sociales hacen y es el tema que me quiero ir ahorita contigo, sobre todo redes sociales. Las redes sociales están diseñadas como empresas y esto es lo que de pronto la gente no entiende. Y la red social no solamente aprende lo que te gusta, sino que además te avienta cosas que sabe que chance no te van a gustar, pero te van a empezar a gustar mientras más te las ponga. Si pueden, en Netflix, por favor, vean este que se llama Media Dilema. Buenísimo. Es una locura. Es una locura. Porque es real. Porque sí está pasando esto. ¿Y qué hacen las redes sociales? Te separan. Tú eres, a lo mejor eres central derecha y de pronto empiezas a ser más derecha porque te empiezan a meter más cosas de derecha. Si tú eres izquierda, te empiezan a empujar más a la izquierda. Claro. Eso es algo que, de hecho, cuando empezó a subir TikToks, que empezó a seguir a tres páginas más de noticias o de sitios conservadores para enterarme un poco más y poder defender más mis puntos, de la nada me empezaron a recomendar, o sea, lo veías progresivamente, ¿no? O sea, primero te recomiendan a un grupo conservador que sí tiene algunas ideas medio radicalzonas, pero que dices, bueno, pues, es medio educativo, pues, medio bla, bla, bla. primero te empiezan recomendando tipo a PragerU, ¿no? Luego pasan a Ben Shapiro, luego pasan a Stephen Crowder, luego pasan a Dekis, luego pasan a X, y luego pasan a X, luego pasan a X, y me acaban recomendando a este güey que no me acuerdo cómo se llama, creo que Nicolás Fuentes, que es un literal autodeclarado fascista gringo, ¿no? O sea, ¿cómo me estás recomendando esto? ¿Sabes? O sea, te entiendo cuando me recomendabas esto de acá, o sea, Ben Shapiro, a Stephen Crowder, a Charlie Kirk, te lo entiendo perfectamente, ¿por qué? Porque, a ver, es gente con la que comparto algunas ideas, no todas, porque ni siquiera entre ellos comparten ideas en su mayoría, pero, pues, bueno, pues, chance, ah, puedo ver este argumento, puedo ver cómo lo presenta, ah, esto me puede ayudar, ah, esto no me puede ayudar, esto no me late, también, chance, entiendo, si me pegan por acá, ya sé cómo defenderme, porque yo no apoyo esto, pero ya cuando te están recomendando fascistas y cosas así, es cuando ya dices, wey, ¿qué pasó aquí? Es que está aprendiendo el algoritmo, ese es el problema, está aprendiendo, así, te voy a lanzar esto, oye, le pusiste no me gusta, ah, no le mandes tanto para acá, no lo empujes tanto, lo vamos a empujar lentamente para acá, y eso es algo que, justo acabo de ver, en un video estos de conspiración que me encantan, de verdad, no crean ellas, pero no sé, es como me mama ver ese tipo de cosas, tú ves que antes cuando tú, bueno, no sé si en tú porque te pasó, que tenías que escribir como nombres y letras para que te, vieras que no eres un robot, se llamaba CAPTCHA, el CAPTCHA, sí, bueno, todavía nací en la generación en la que necesitas un email, todavía, perfecto, ves que antes el CAPTCHA eran letras y números, ahora el CAPTCHA son, ¿cómo se llaman? semáforos, pases peatonales, ¿sabes por qué es así? No, porque Google está buscando la manera de que nosotros seres humanos entrenemos a la máquina para que los coches se manejen solos, y entonces cada vez que tú dices, esto es un semáforo, esto es una escalera, esto es un edificio, esto es un coche, esto es una motocicleta, esto es una bicicleta, Google está aprendiendo, y entonces tú estás trabajando gratuitamente para la plataforma, y además no lo dudo, porque todo es cosas de tránsito, y claro, sí, a ver, pero aquí es donde me quiero virar a dos puntos, uno, tú vas a llegar a ser en algún momento un gran político, me queda claro, pero ya no va a ser, ya en México, ya no va a ser el México que nosotros conocemos, México va a estar muy globalizado, y entonces tu forma de política va a tener que ser una política mucho más internacional, porque ya no va a haber forma, incluso hoy creo que ya no hay forma, de que el mundo no sea global, ya no nos podemos volver a encerrar, eso ya no existe. Bueno, ahí te voy a, o sea, creo que tienes un punto súper válido y que lo que dices es verdad, pero lo que sí pasa un poco y que sí he notado es que cada vez tienes más a estos políticos populistas, nacionalistas, Sobrador, Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen en Francia que no ganó, pero bueno, la tienes a ella, a Xi Jinping en China, porque ves a los presidentes anteriores en todos los países que te acabo de mencionar y eran presidentes de esta rama neoliberal, de un, ¿sabes? Corporativistas, globalistas, Peña Nieto, no manches, tenía su proyecto literal, su proyecto más ambicioso en mi opinión, más allá del aeropuerto, más allá de las reformas, eran las zonas económicas especiales y además, porque eran para favorecer el comercio internacional en México. Claro. También otro de sus grandes proyectos era justo el globalizar México. Entonces, empezamos a ver que Peña Nieto, Peña Nieto fue el presidente que más viajes al extranjero hizo, por ejemplo, y antes tienes a Calderón que también, y antes tienes a Fox que también, y antes tienes a Cerillo que también, y antes a Salinas, que bueno, Salinas fue el que empezó con esta tendencia de empezar a globalizar México. Y tienes el mismo ejemplo en el mundo, pero este como neoliberalismo, a mucha gente no le gusta, mucha gente se resiente y empiezan a surgir estos políticos populistas. Yo creo que eventualmente el conflicto va a dejar de ser izquierda-derecha y va a ser globalistas contra populistas. ¿Por qué digo eso? ¿Quién es el mayor enemigo de Trump? O sea, afuera de Estados Unidos y que no sea China o que no sea algún otro presidente nacionalista con el que tiene choque. Pues son los presidentes globalistas. Al final del día, el propio Macron, la propia Ángela Merkel, son políticos que tú dirías, a ver, son políticos que siempre han sido súper cercanos a Estados Unidos, pero que Trump empezó a espiar. Luego, ves que con políticos nacionalistas con los que debería estar en desacuerdo total, como López Obrador, son mejores amigos. Entonces, yo creo que el conflicto se va a empezar a ir más en esa dirección y espero, yo, Gerardo Vera, me creo partidario de un globalismo en lo económico, pero sí creo que, y también me gusta el multiculturalismo, no creas que no y no creas que otra vez la xenofobia y así, pero sí creo que obviamente entra una parte de la identidad nacional y que sí se tiene que poner el nombre de México en alto siempre y no dejar de olvidar nuestras raíces, pero es ahí donde entra este medio terreno gris donde pues no me voy al 100% al globalismo ni al 100% al nacionalismo, pero sí, eventualmente yo creo que el mundo va a seguir esta tendencia globalista, pero yo creo que por los próximos 40 años más o menos vamos a ver más esta tendencia de globalismo contra nacionalismo. Incluso te podría decir que estoy observando la tendencia también de, no sé ni cómo llamarla, pero de robotización porque en menos de 10 años, 20 años, digo, este año Amazon tuvo la autorización en Estados Unidos de empezar a hacer envíos por medio de drones. ¿Qué significa esto? Todo te va a llegar al mismo día, chance en unas horas. Esto va a acabar con muchas cosas de pues que la gente salga, dos, los transportistas, o sea, es un tema muy álgido, ¿no? Y de pronto es como sí, tú contra mí, tú contra mí y las máquinas siguen creciendo y las máquinas siguen aprendiendo. Y la gente es empezar, siempre me encanta teorizar cuáles van a ser los problemas políticos del futuro, por ejemplo, con la cosa que está pasando en México con el coronavirus, algo que yo creo que es lamentablemente evidente que va a pasar es que como ha habido tanto desempleo vamos a tener una alza en el crimen como nunca se ha visto. Bueno, tú obviamente recordarás más esto, yo no lo viví, yo esto te lo estoy diciendo de experiencia que leo y así, pero post error de diciembre tienes los números de secuestro y los números de asaltos más altos en la historia de México, luego vuelven a bajar y luego 2010, 2009 vuelven a subir, ¿qué pasa en el 2009? Pues tienes el crash de Wall Street y así vas teniendo varios casos en los que siempre una crisis que fomente el desempleo va a traer una crisis de inseguridad y ese va a ser un problemón que ojalá y esto de verdad lo digo, yo como sabrás no soy el más partidario de López Obrador pero de verdad espero, rezo, pido que yo acabando el sexenio de López Obrador diga qué buen presidente fue por haber controlado este pedo que va a ser la inseguridad. Ojalá el tipo se dé cuenta de que esta política de avalazos no está funcionando y diga tenemos que cambiarla a cual no sé, tampoco me encanta una guerra masiva en el país pero sí pueda decir voy a cambiar mi política, ¿no? Entonces sí me gusta mucho teorizar sobre cuáles van a ser los problemas que veo a futuro y uno de los problemas que yo veo es justo vamos a empezar a tener presidentes muy proteccionistas en cuanto a este rollo de los drones en cuanto a este rollo de la tecnología yo creo que la tecnología y las empresas de tecnología por ejemplo van a acabar pactando más con el globalismo porque les conviene mucho más el nacionalismo pero las empresas de transporte las empresas tipo Walmart este todas esas empresas que si bien si están teniendo monopolios internacionales sí les conviene un poco más este proteccionismo para no perder a sus empleados para que no entre una competencia china entonces vas a empezar a también tener esta división entre los dos mercados el mercado que es más proteccionista y el mercado que es un poco más globalista y es que es increíble pensar en todo eso y verlo a futuro de verdad es algo que me emociona y ojalá en algún momento llegue a dedicarme a la política y pueda vivir estos cambios y yo tomar decisiones respecto a estos viendo que es lo que más beneficia a México obviamente claro ahora ¿por qué te gusta tanto este país? fíjate que mucho tiempo en la primaria y así tenía mucho este prejuicio este que creo que tienen muchos mexicanos de que México es un país horrible donde hay puro crimen donde hay pura inseguridad y que afuera de las zonas como Lomas de Chapultepec o Santa Fe o San Pedro Garza García el crimen es terrible y es un desierto desolado donde solo existe el mal y yo nací nací mucho en este entorno de ver un poco este México pesimista mi familia siempre ha sido muy de querer a México y así pero pues mis amigos en la escuela no te enseñaban ese México es lo que pasa a mí algo que siempre me ha gustado mucho es la historia y fue en ese momento que dije pues sabes que voy a empezar a investigar un poco más de la historia de mi país no sé fue algo que me vino así de golpe voy a investigar ya no solo la historia pero también la geografía pero también a la gente pero también las costumbres y me empecé a enganchar muchísimo con México y y también empecé a hacer muchos viajes alrededor del país y total fue un proceso largo pero acabé descubriendo que México con todos los problemas que tiene que negarlos es algo absurdo es un país de verdad único en el mundo o sea es un país tan poco hegemónico donde la gente es tan diferente de una ciudad a otra pero de verdad es tan lleno de vida porque vas a Chiapas y tienen sus propias costumbres y sus propias tradiciones pero vas a León pero vas a Aguascalientes pero vas a Monterrey y ves ves México completamente diferentes y ni siquiera que tienes que salir de la propia ciudad de México para ver rascacielos en una parte y ver pobreza extrema en otra parte entonces es no sé no sé de dónde viene mi amor por México pero es un amor que que nació y que y que la verdad he logrado crecer y preservar también este creo que otra parte que influyó mucho en que quiera México todavía más fue cuando me fui a vivir a Canadá no sé ¿sabes? como que tuve este feeling de uy estoy lejos de mi país lo voy a querer más porque con todo lo que amo Canadá y todo lo que aprendí hay cosas con las que simplemente nunca me voy a ajustar en su cultura hay cosas con las que simplemente nunca voy a estar al 100% adaptado ¿no? o sea por ejemplo esta cultura vial es algo que noté muchísimo cuando regresé a México en Canadá yo tenía pavor de no pararme en un cruce teatonal porque llegaba la policía y te ponía una multa de 600 pesos de 600 dólares decías bye y a mí nunca me pasó le pasó a tres amigos míos pero yo dije de miedo y entonces este luego regreso a México y todos mis amigos se cruzan la banqueta sin pensarlo este y yo me esperaba que se pusiera el semáforo en verde ¿sabes? hay cosas con las que nunca me voy a adaptar pero pero no sé simplemente es esta cuestión de no sé es 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 una pregunta una pregunta Gerardo claro si hoy pudieras tú hacer un cambio en este país ¿no? pero no un cambio mágico así de ah magia ya cambió o sea que tú pudieras decir yo empezaría este proyecto en México que yo sé que en tanto tiempo va a hacer algo ¿cuál harías hoy desde tus 15 años? mucho tiempo quise ser empresario antes de la política y todavía es algo que contemplo de vez en cuando y y mi mi ambición es este este deseo del empresario nació cuando estaba en Canadá de hecho este ya tenía mi sueño de la política y bla 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 pero entonces un día este vinieron los candidatos a a a MLA o sea representantes en el congreso de Alberta a mi escuela a hablar a que les hicieramos preguntas yo obviamente participé y todo pero me gustó mucho lo que dijo uno de ellos dijo hoy en día no hay una capital en el mundo que se dedique o sea no hay un país en el mundo que sea la capital de la energía renovable no hay un país en el mundo que sea la capital de la industria automotriz verde ¿sabes? o sea obviamente China hace sus esfuerzos Alemania hace sus esfuerzos Estados Unidos hace sus esfuerzos Francia hace sus esfuerzos pero no hay una capital ¿qué pasaría si ese proyecto lo tratásemos de implementar aquí en Alberta aquí en Canadá? y yo me quedé pensando y estuve toda la noche y dije imagínate que México no mandara la fregada a Pemex tampoco pero que creara la industria solar y la industria eólica más grande del mundo eventualmente el petróleo se está convirtiendo en algo obsoleto durará otros 40 años imagínate que México ahorita invierte muchísimo capital en ello las ventajas que habría a futuro en eso primero que nada el problema del cambio climático que yo sí creo firmemente contrario a la mayoría de mis contrapartes conservadoras yo sí creo que el cambio climático es un problema existente y real a qué grado no lo sé no te podría decir no soy un experto en ciencia ni en climatología pero sí estoy convencido de que es un problema y entonces resuelves aquí dos problemas resuelves el problema de que eventualmente va a haber un desabasto de energía porque el petróleo ya no va a ser opción el carbón ya no va a ser opción porque muchos países ya están diciendo vamos a prohibir el carbón en nuestro país entonces imagínate que México fuera el país que pone la iniciativa desde antes y dice yo voy a ser el que va a producir estas energías y cuando llegue el momento voy a ser el que se las va a vender o bueno México ya se hizo 20 años antes el país más rico del mundo y cuando hay una necesidad global cuando ya los países de verdad hay una escasez de petróleo increíble que el petróleo no valga nada y los países digan esto ya no es rentable van a empezar a comprarle patentes a México van a empezar a invertir en México van a empezar a decir oye México yo te invierto X cantidad de dinero a cambio de que tú me des X cantidad de energía eólica imagínate eso como le daría un boom a la economía mexicana es algo que voy a pensar y es mucho un sueño jarocho porque por ejemplo la energía nuclear que creo que es otra opción a la que la gente tiene miedo por Chernobyl y por Fukushima cuando yo creo que es una opción bastante buena para el medio ambiente la energía nuclear por ejemplo la controla absolutamente el gobierno el gobierno tiene un monopolio sobre el plutonio que existe y el uranio que existe en el país pero imagínate que el gobierno dijera sabes que ya no lo vamos a hacer vamos a dar esto a particulares que una empresa lo desarrolle o que el propio gobierno se ponga pilas y lo desarrolle yo creo que evidentemente esa es no solo la tecnología del futuro es también el futuro de la humanidad entonces yo creo que ese es el cambio económico y político que mejor se podría establecer en el mundo la verdad sobre todo si viste este documental de Bill Gates que ahorita todo el mundo lo trae en contra de ese güey porque según esto nos controla y la chingada y yo le digo chicos se dejaron controlar desde que le dieron aceptar a sus teléfonos celulares no fue ahorita fue hace muchos años eso no joda la vida pero el hecho Bill Gates encuentra una fórmula para usar el uranio este que ya se usó el que ya está es basura encuentra una forma de convertir en energía eléctrica y de pronto le digo a la gente a ver entiendo la parte en donde sigue el miedo y la chingada pero te encanta tener energía eléctrica y hay esta es la primera parte que de pronto siento que la gente no entiende pero el hecho de que tú tengas hoy energía eléctrica te da el chance de poder estudiar te da chance de poder generar un montón de cosas te da chance de poder estar a lo mejor perdiendo tu cabezota en internet viendo como te vuelves ocioso no pasa nada es usas tu tiempo como tú quieras pero hay lugares en nuestro país en donde no llega la energía eléctrica y entonces todavía siguen viviendo con antorchas con velas o con un pinche foquito porque llega poquita energía eléctrica como llega bien poquito no hay forma de hacer que yo ponga a lo mejor mi computadora porque ya no se pudo ya volé la red completa eléctrica y luego cuando hay una pandemia mundial pues no tienes una televisión las clases online está cabrón de verdad está muy cabrón porque sí entiendo esta parte del miedo irracional del ser humano lo entiendo perfecto existe desde que alguien dijo si no matamos a estas vírgenes el sol no sale mañana y todos maten gente lo entiendo desde ahí no sé si has leído a Sunsunagi a este a Juan Miguel Sunsunegui sí este cabrón cambió mi vida por completo del pensamiento de la historia de México de verdad yo leí sus libros así de ¿cómo? o sea ¿cómo que Hernán Cortés no es la persona mala que nos dijeron que era? sí claro de hecho él tenía no sé si todavía lo tenga supongo que ahorita no pero tenía un programa muy bueno los viernes en la noche en la radio con Eddie Warman hablaba una historia una obra de historia y si si lo pueden llegar a ver se los recomiendo muchísimo es mi recomendación personal ahí aprendes mucho y este tipo es un historiador pero que además te lo explica todo muy sencillamente te lo explica todo muy aquí como si fuera su amigo o como si te estuviera contando el chisme que vivió ayer entonces me encanta la verdad y sí claro está como dices este y el problema es que la gente se deja llevar mucho por un argumento que no tiene sentido pero cuando presentas un argumento fundamentado aunque no tenga sentido lo vas a convencer sí que me quedaste trabado espérame un segundito sí ya ya está y lo que decía es cuando la gente presenta un argumento sin sentido por más sin sentido que tenga lo vas a creer si está bien fundamentado por ejemplo esto lo de Miguel Bosé y la red 5G bueno yo a ver yo conozco a Miguel Bosé desde hace muchísimos años no en persona no digo sus conciertos pero todos todos sabíamos que en algún momento iba a perder la cabeza bueno o sea mira tengo ahí no sé si se vea el álbum de bandido claro de mis tres cantantes favoritos así punto no y además actor o sea sí no es un maestro pero pues perdió la cabeza pues sí se le fueron las cabras al monte igual que a Pati Navidad perdón no no esa perdón pero ni la mención esa mujer de verdad viviendo en Estados Unidos no sé si fue alguien ya ya está perdida la señora digo si hay gente que de pronto digo hay gente que de pronto sí debería decir oye ya eres un influencer ya tienes responsabilidad de las pendejadas que dices ¿no? claro o sea ya hay cierta responsabilidad en cuanto te siguen más de mil personas ya lo que sale de tu boca puede causar un problema ¿no? hay cierta responsabilidad pero a mí me interesa a mí me interesa la gente como tú la gente de tu edad ¿qué podrías hacer tú? además de lo que estás haciendo en TikTok que de verdad te admiro y creo que la gente debería seguirte estén de acuerdo o no estén de acuerdo veamos a Gerardo Vera como Howard Stern en su época ¿no? Howard Stern todo mundo lo odiaba no sé si sabes quién es este cabrón ahí sí por favor búscalo hay un documental de él por favor búscalo porque Howard Stern aparece en los Estados Unidos en la radio como la primera persona que dijo fuck que hizo un literal tuvo sexo en su cabina de radio o sea hizo cosas que todo el mundo decía este güey está enfermo o sea y no lo podían clausurar por la libertad de expresión este cabrón sí el Alex Laura gringo se le nota ajá bueno este cabrón cambió cambió literal cambió la forma en como se comunicaban los seres humanos en Estados Unidos el güey dijo la radio es mucho más que la televisión y entonces gracias a él la libertad de expresión en Estados Unidos se empuja aún más y se permiten hoy podcast o sea todo lo que casi casi se le debe a él todo esto y Howard Stern tenía algo muy interesante la gente que más escuchaba Howard Stern no eran sus fans era la gente que lo odiaba para poder escribir algo en su contra en los periódicos no había blogs todavía no existía casi internet esto es algo muy interesante y creo que tú estás abriendo algo muy interesante a nivel yo te lo digo así que desde viejo a mis casi 40 años te lo puedo decir creo que estás abriendo una plataforma muy interesante en donde no todos los chavitos adolescentes son unos pendejos ¿no? dejemos de generalizar a la gente si eso no le ibas a sacar mi molestia número uno en la historia de la humanidad ¡sácala! cuando la gente me dice ¿tú qué vas a saber güey? primero acaba la prepa y luego opina esto acá todo eso que ves allá libros allá librero allá librero si no son de adorno pendejo la mitad de eso o sea no me estoy diciendo que soy más inteligente que tú pero estoy diciendo que todo este conocimiento lo tengo acá y además ¿sabes qué tiene la lectura? que mucha gente no entiende que tú cuando lees puedes no estar de acuerdo con el autor pero estás aprendiendo a no estar de acuerdo claro bien importante por eso yo siempre invito a la gente a leer lean pinches 20 minutos al día no más no requieren más con 20 minutos es más no puedes ni 20 minutos lee un párrafo cabrón al día sí o sea no más pinche párrafo al día cabrón sí 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 y o sea por ejemplo a mí la gente cree que me gusta mucho no sé las enciclopedias o algo así sí leo enciclopedias y el rollo ¿todavía existen? sí la mitad de esos libros son enciclopedias pero este lo que sí es a mí mis libros favoritos me gusta mucho también tipo 48 reglas del poder ah bueno Greeny claro otro historiador claro estos que son más sabes como de how to hacer algo sí sí que te dejan un conocimiento sí me encanta leerlos pero mis libros yo te diría que son Tom Sawyer el silencio de los inocentes y probablemente mi favorito de toda la historia es el principito no mames nada que ver nada que ver con lo que yo o la gente cree que yo leo pero si es una súper recomendación mira ya no se diga para mejorar tu cultura ya no se diga como entretenimiento puede que te aburra ya para mejorar tu léxico ya así de fácil lee tantito te puede o sea por ejemplo a mí me llegan a aburrir muchos libros a veces sí a veces te cansas y te saturas de tanta información que te está lloviendo a la cabeza sí me gustan esos libros pero luego me saturan a mí me encantan las novelas otro que me encanta The Outsiders de C. Hilton te lo recomiendo también pero bueno entonces la gente cree que inmediatamente me van a gustar solo estos libros de enciclopedias y solo estos libros que son pura información si me gustan pero me gustan mucho más los clásicos entonces no tienes que leer un libro que te deje algo tienes que leer un libro que te guste y ya que no te estés dando cuenta te está dejando algo sí déjame decirte un gusto culposo que tengo pero literal El Principito es mi libro favorito pero literal mira nada más no pero espérate espérate lo tengo en alemán en árabe en hebreo en japonés en francés en bueno español obviamente ¿no? y ¿cuál otro idioma? y coreano ah y espérate perdón y holandés ¿por qué? no es porque he viajado a todos tus lugares he viajado la verdad es que he viajado a Europa un poquito así jamás a Asia un poquito a Medio Oriente estuve en Israel pero cada vez que un amigo mío se va a algún país que yo no he estado le digo por favor yo sé que te voy a pedir una mamada pero por favor pasa una librería y cómprame el libro del Principito te lo juro es mi colección favorita lo amo o sea mis hijos es como ¿qué es esto? no toques no te lo leo y agarro además agarro lo chiquito que tengo en español ya purgadísimo sí, sí, sí lo tengo ahí yo también tengo uno grande y uno chiquito pero pero y el chiquito lo tengo acá atrás pero sí es un librazo y y la lección de ese libro ese sí te deja cañón la lección de este es todavía más fuerte que el propio libro pero este lo que sí es justo sí, lean o sea si puedo dar una recomendación así en toda mi vida este más allá de respeta las ideas de los demás más allá de cualquiera todo eso va a venir si lees cualquier cosa va a venir automáticamente si lees si te educas y otra vez no tienes que leer un libro educativo para educarte oye Gerardo ahora a tus congéneres a la gente que más o menos te está rodeando los chavitos y chavitas de tu edad y los que están abajo también ¿no? ¿cómo puedes ser tú para inspirarlos? ¿qué se te ocurre? uf luego la gente me dice en mis comentarios como eres mi ídolo o algo así y yo les digo como no estoy no estoy haciendo nada o sea si eso es lo que tú admiras perdón o sea este no la verdad yo creo que mi historia y perdón o sea yo si tengo mi ego obviamente no soy la persona más humilde del mundo pero así aquí si te voy a hablar un poco no es de humildad es que de verdad es de ignorancia de desconocimiento cuando la gente me deja esos comentarios de te admiro o me enseñaste algo de verdad yo me quedo como wow o sea yo no sé qué o sea no sé qué es lo que le puedo dejar pero pero saber que le dejo algo a la gente es mi cosa favorita en el mundo y ahora si 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 soy objeto de inspiración para cualquier persona y esto siempre se los digo escríbanme de verdad hablemos un rato este si tienes alguna duda a ver yo yo no o sea no es que tenga poca autoestima o algo así pero yo no soy el tipo más con más followers del mundo yo no soy el tipo con más bla 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 del mundo yo no soy el tipo para nada no soy el más de nada pero si me gusta llamarme la persona más exitosa del mundo otra vez yo no creo que el éxito se mida con followers con dinero con con todo eso el éxito se mide con que estés feliz con lo que estás logrando así es entonces ¿por qué creo que puedo llegar a inspirar a gente? ¿cómo creo que la puedo llegar a inspirar? siendo exitoso y otra vez exitoso no es tener un yate exitoso no es ser Roberto Palazuelos es saber que estás dando algo bien saber que le estás metiendo calidad saber que estás dando tu trabajo duro estar feliz con ya con eso eres porque además te llena porque además te digo cumples este círculo de estar dando y a la vez recibiendo entonces esa sensación me encanta entonces ya como última pregunta Gerardo ¿cuál es tu proyecto a futuro en estos literal 16 años? o sea a partir de este cumpleaños ¿cuál es este proyecto a un año que estás planeando haciendo puedes compartir a un año concentrarme en mis estudios ahí sí la verdad este yo soy muy la gente cuando le digo esto me dice como soy muy malo para la escuela soy o sea soy muy flojo nací nací con ese gran mal cuando algo no me interesa no le pongo atención te aburres más bien sí y digo bye entonces mate como me estresa como no soy bueno como no me interesa se hace un círculo vicioso porque no entiendo y bla 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 y bla 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 entonces algo en lo que sí o sea yo creo que mi primer objetivo de aquí a los próximos 10 años es graduarme de la prepa y acabar la universidad sí tengo varios escenarios de vida ya planeados o sea ya tengo como ah bueno pues me gustaría no sé este mudarme a tal ciudad o mudarme a tal país un tiempo o no sé este bla 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 y ser senador y de ahí presidente o no sé llevarme con algún político y estar a su lado ser de su confianza y acabar de secretario o yo seguir construyendo mi base y eventualmente llegar a la presidencia o no sé graduarme de una escuela prestigiosa y acabar de relaciones internacionales no sé hay mil y una chambas que me puedo imaginar y mil y una cosas que voy a hacer como tú lo dices estoy joven y me encanta pensar que sí me da la vida para eso pero pues sí yo creo que mi proyecto de aquí al próximo año es seguirme esforzando en la prepa y evidentemente pues ver eso a dónde me lleva y escoger una carrera también esa es otra cosa que ya quiero pero pero yo creo que ese es mi proyecto a futuro decidir qué voy a estudiar y esforzarme en la escuela muy bien Gerardo tus redes sociales para que la gente te siga es Gerardo Vera con dos os y un punto entre el Gerardo y Vera y con dos as esgerardo.vera ajá y me pueden encontrar así en tiktok y en instagram ok y también me pueden buscar en en twitter como mi guión bajo jerry guión bajo live ok mi guión bajo jerry con g o con y con g jerry apete guión bajo puso otra cosa jerry y luego guión bajo live sí como vida con f o con v de bueno con f f jerry live de twitter para que todos lo tengan ahí está chicos y chicas Gerardo de verdad un placer haberte entrevistado sí no sé si me extendí un poquito más no sé cuánto tiempo querías ¿qué crees? que esto como es mi podcast la gente se aguanta si lo hacemos de una hora a diez lo hacemos y si son tres horas son tres horas esto es china esto es la hermosa democracia de internet en donde este país conocido como salamaster se hace lo que uno quiere cabrón y se habla como uno quiere oye de verdad de verdad mi admiración nunca me habían entrevistado entonces no sé si me extendí tú perfecto tú fuiste tú lo cual yo quería que fuera que pasara mi admiración por tu edad espero que en unos años te vuelva yo a entrevistar porque pronto eres alguien que quiero estar así siguiendo para ver a dónde va porque sí creo que tenemos un gran futuro con chavos como tú ojalá ojalá más chicos y chicas se inspiren y digan oye pues tengo once o doce años quiero ser como este cabrón también o mejor que este cabrón entonces me voy a poner a leer me voy a poner a estudiar y pues ahí tienen ahí tienen ya las redes sociales de mi querido amigo Gerardo por favor síganlo aunque estén de acuerdo o no estén de acuerdo síganlo y si van a debatirlo que no sea desde la falacia ad hominem no lo insulten por su edad no lo insulten insultenlo por sus pinches ideas fuerte con las ideas suave con las personas es algo que yo es mi manera de vivirme y si no están de acuerdo qué chingón no es parte de ser humanos totalmente no es lo mejor la discrepancia de ideas pero la paz de las personas me quiero aventar una frase así para no sé cuando sea presidente en la ONU no 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 ahorita no imagínate así en la asamblea general de la ONU el respeto al derecho ajeno es la paz ya es la de Benito Juárez pero aún así fregona que inscriban en el Senado no sé increíble sé qué va a pasar amigo la verdad lo sé tú sigue leyendo tú sigue estudiando tú sigue siendo tú de verdad eres un gran ser humano bueno muchísimas gracias hermano y un abrazo ya a toda la gente que está viendo o que va a ver esto y pues nada de verdad muchísimas gracias por la oportunidad y por todo lo que dices te mando un abrazo y pues espero que podamos repetir esto pronto será que vas a ver que sí pues listo chicos y chicas cuídense mucho nos despedimos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!